Bien, en otras noticias les contamos que el área metropolitana advierte sobre las consecuencias que sufren los animales víctimas del tráfico de fauna. En el caso concreto de los primates, por ejemplo, revela que para obtener un bebé de esta especie generalmente agreden a la madre. La mayoría de primates rescatados por el área metropolitana son bebés que para poder ser traficados los separan de sus madres. Para que una persona pueda obtener un primate tiene que matar a la madre o hacerle un daño, puesto que como son animales tan defensores de sus hijos, ellos se aferran y los bebés se aferran fuertemente a la mamá y las mamás también a ellos. Entonces las personas tienen que matar a la mamá. Un primate que se críe con un humano puede perder la capacidad de adaptación a su hábitat natural. Normalmente las madres enseñan a sus hijos a comer, a defenderse, a obtener el alimento ideal, a dónde desplazarse, cómo encontrar pareja. Todo eso son crianzas que son netamente madre e hijo que se rompen al momento de extraerlos de bosque. En lo que va del año, el área metropolitana ha rescatado 53 primates víctimas del tráfico de fauna silvestre.